Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un reloj muy especial, un reloj muy curioso, que es el Framely Memo de BJ21, que tiene el logotipo de una cara dibujada que en función de la hora del día va cambiando su aspecto, ya sea por la noche con cara de sueño, por la mañana más alegre, bostezando, que salió más o menos en el año 1995, el log vintage. Venga, pues vamos a hacer el unboxing y así veréis los detalles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!